Hola chicos, bienvenidos a mi canal EduGames, hoy estamos en un nuevo video en el que vamos a jugar a Clash Royale Y... Espera, vamos a meter un poco de musiquita Vamos a abrir un par de cofres gratis, a ver si nos toca algo Lápida y flechas, perfecto Nos quedan 10 lápidas para mejorarla a nivel 5, creo Aquí tenemos una gran apertura de cofres de plata, si es que madre mía, chavales No os podéis quejar de lo que os traigo Hoy es domingo épico, vale Creo que voy a pedir el barril de duendes Porque... Hace muchos puntos de daño en la torre, aunque no lo parezca Tenemos para mejorar la bola de fuego Que la vamos a mejorar, pero ya Tenemos para mejorar el bombardero El bombardero creo que lo voy a dejar tal y como está Tenemos para comprar estas épicas Vaya, nos han visto con cara de chocero, eh Cañón, choza de duendes, choza de bárbaros ¿Sabes qué? Te metes la choza por el... Bueno, muy tranquilo Fue con lo bien que nos iría uno de estos, chaval Estamos a puntito, eh Vamos a hacer... Mira, vamos a celebrar el domingo épico Haciendo una batalla y ganándola Estamos altito de copas Dos mil doscientos uno No es para... Vale, voy a... Perfecto Me río de él, no sé por qué He gastado muchísimo el chip, pero es que... Es que sí tenía que hacer O sea, encima le he dado a la torre, ¿sabes? Y ahora el tune ahí y todo en la gira Y un montacuercos Oh, que raro Vale, que te joda Que raro Que raro Soy tonto, tío Que raro Que raro Que raro Aquí estamos alucinando con el retraso que tiene Evo Desde el año mil novecientos noventa y cuatro al año mil novecientos noventa y seis Esto ocurrió en los hechos pasados hace un año Es el montacuercos, tío No, no, no Gua Eh... Estamos bastante empatados Sí, sí, sí Solo que yo soy un nivel seis y eres un nivel nueve Me... Me cago Te voy a tirar una bola de fuego simplemente para equilibrar el juego Oh, voy a raro, chaval Oh, no, no Son pasmites, joder Puta, mira Es que esto es solo mi pasión, ¿sabes? Es lo mejor Escribete Bueno, el, el, el... El juguero se la siga, ¿vale? Oh, no ¿Qué le 그러면? Oh, no ¿Quién iré la vida debajo del mar? TOME ESPONJA Es un hijo de mods que solo sabe clonar Oh, no Tome ESPONJA El peor amigo que puedes tener Todo me estongo Sin duda un hijo de putagón Querías matar Y bola de fuego Eh tío venga No me dejes así papá Había hecho esta partida Sin puderte para ganar Oh vaya ritmo Vaya ritmo no ha salido todos los tiros Pepinillos Si pierdo esta partida Me va a pasar por retrasado Edu perdió la partida Ah no Bueno eh Sé que tienes bola de fuego Ah vale Eh tescara Bueno eh Así celebro yo el domingo épico Creo que estoy perdiendo Y Bueno chicos creo que lo voy a dejar aquí De aquí a poco va a ser el cofre de clan Si queréis hacer el cofre de clan Con los salvajes uníos Se unió un tío Un suscriptor mío hace poco De arena 10 chaval El tío está chetao O sea No bad No bad Y bueno por si os interesa Mírate el canal de Freddy Estoy suscrito a él Se llama Dani Rodríguez Y bueno chicos Lo único que quería era Limpiar un poco estos cofres de plata Y estos gratis Y mejorarme un poco las cartitas Chicos espero que os haya gustado el vídeo Voy a Es que no sé si lo voy a hacer bien Pero No no Vale Voy a intentar subir Nivel 7 Diría que ya está No no Tío venga No el Tesla Perfecto Chavales Que bien tío Hemos subido nivel 7 Ya no nos ganarán por tanto Aunque tenemos las comunes bastante bajitas Ah no Este no es mi mazo Bueno si Seguimos teniendo las comunes bastante bajitas Y bueno Estamos que perra La tenemos que subir Pero ya Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle like Comentad Hacedme retos para Slyther Yo Que me fijé que nadie me hizo ninguno Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y